¿Qué es la ingeniería inversa? Y eso viaje la pasamos bien, aprendimos cosas, estoy andando en auto Tesla, sin manos, también la pasamos bien, haciendo lo que son, este es un juego de realidad virtual, donde se ven ustedes, están con los cascos y tienen unos chalecos, donde están peleando con zombies, ahí están los funcionarios, también han viajado, están peleando con zombies en un juego de realidad virtual, pero también visitamos lo que es un proyecto que se llama Slack dentro de Stanford, donde está el acelerador de partículas más largo del mundo y donde se están creando nuevos materiales, se están creando vacunas, se están creando cosas que son a veces inimaginables y que parecen cinta ficción. Hemos visto el HP, el tema de lo que son prótesis diseñadas a partir de las impresoras que lo tienen y que son adecuadas para cada uno, pero también lo hemos juntado con gente que, como Guillermo, Guillermo es un rosarino, que es doctor en biotecnología y que vendió hace muy poco, junto con sus otros tres socios, una empresa que está trabajando en lo que es el cambio de genoma humano. Con Cecilia Flores, que es una emprendedora salteña que está trabajando con lo que se llama el internet de las cosas a nivel de la industria, que básicamente consiste en poner sensores en los equipamientos, en las máquinas, que aprenden cómo funcionan, cómo están bien y que avisan cuando se empieza a dar algo distinto, con lo cual dispara el mantenimiento preventivo. Pero, todo esto que hemos visto y que hemos ido aprendiendo en este y en otros viajes de Silicon Valley, tiene que ver con un mundo que hoy está cambiando fuertemente y que es un mundo que está influenciado por las nuevas tecnologías. Es un mundo donde la ciencia ficción se convierte en realidad. A mí me apasiona la magia y me apasiona la ciencia ficción. ¿Se acuerdan de esto? Por ahí hay algunos que sí y otros que les cuento. Esto es un dibujito de la década de 1962. Yo voy a acordar a chicos de un supersónico. Y en los supersónicos ya aparecía reloj, que era el reloj inteligente, el tema de viendo los periódicos en la pantalla, el tema de la teleconferencia, el tema de la telemedicina, en 1962, en 1979. Está muy oscura la pantalla de la pantalla. ¿Se puede mejorar? Ahí estamos, mejor. 1989, realidad virtual, volver al futuro, que si no lo han visto lo tienen que ver. Ahora se han despertado, ¿no? Pero este es un mundo donde todas estas tecnologías nos generan una sensación, y esto que les voy a mostrar no está hecho por inteligencia artificial, pero creo que lo representa claramente la sensación que a veces tenemos, que es de susto. O sea, el mundo en el que vivimos nos asusta. Pero también es un mundo donde la velocidad de los cambios nos abruma, y eso sí es hecho con la inteligencia artificial, esa imagen, que estoy aprendiendo, como te lo he dicho, le incluye todo lo que es inteligencia artificial. Y en todo esto que les voy a contar ahora, hay buena y mala noticia. Y respecto de esto, de la velocidad de los cambios que nos abruma, hay una primera mala noticia que les quiero transmitir. Dice Joe Leonhawk, que es un futurista, los próximos 10 años verán mayores cambios que los 100 anteriores. O sea, la velocidad de los cambios va a ser todavía mucho más abrumadora que la que venimos viviendo hasta ahora. Donde las malas noticias se agravan, porque los robots y el software van a empezar a reemplazarnos en muchos de los trabajos que hacemos. Particularmente empezando por aquellos que son repetitivos, por aquellos que pueden ser automatizados, que pueden ser digitalizados. Los robots, que esta puede ser imagen futurista, la primera, pero la segunda, son realidades de todos los días. Nosotros con la fundación hemos ido a visitar empresas como Scania, como Teleplatex, como Tensolite, donde hemos visto ya el tema de cómo está la automatización avanzando rápidamente acá en Tucumán. No hace falta irse a Cielo y con Valle para ver ese tipo de cosas, pero a veces no las conocemos. Estamos viviendo un mundo donde la inteligencia artificial, con la cual jugamos mucho con el tema de SAP GPT y todo lo que es este tipo de inteligencia, pero que tiene todo un correlato que tiene que ver con que hoy ya no podemos creer nada. O sea, la inteligencia artificial que nos genera cosas, pero también noticias falsas o gente a la cual le hacen decir cosas que no son. Porque todas las tecnologías tienen su parte positiva, su parte negativa. Y esta inteligencia artificial que se ha potenciado fuertemente a partir del tema de, básicamente, de la gran disponibilidad de datos, big data, de la alta capacidad de procesamiento que ha ido avanzando en el último tiempo porque la inteligencia artificial tiene más de 40 años. Esa inteligencia artificial hoy se ha democratizado y es lo que la ha hecho distinta. Pero la potencia de capacidad de procesamiento va a ser todavía mucho mayor con lo que es la computación cuántica. Ahí en Slack, en Stanford, que vimos nosotros, están trabajando para que esto sea una realidad. Y cosas que parecen como de ciencia ficción que son la edición del genoma. O sea, habíamos visto asombrado, no hace mucho tiempo, el tema de la decodificación del ADN que hoy es actible ya modificar el genoma. Ya hay, se habla de una acción hecha en China en la cual ya se han nacido chicos con genomas modificados. Fíjese, parece de terror esto de que pueda aparecer una super raza a partir de la electrodificación del genoma en la parte negativa, pero en la parte totalmente positiva podemos curarnos de enfermedades y podemos generar cosas bastante productivas para la humanidad. En un mundo donde todo está interconectado, porque la internet de las cosas es eso, y en un futuro muy cercano también nosotros vamos a estar interconectados porque existe la posibilidad de sensores que puedan ir transmitiendo información a un médico para prevenir un tema del infarto, para generar todo un cambio en la medicina. Hace poco daba una charla para las asociaciones médicas y sanatorias que decía, vamos a salir de la medicina que es de tratamiento para la medicina que es de prevención. Imagínense los futuros donde toda la inteligencia artificial combinada con el tema este de la edición del genoma y todas estas nuevas tecnologías permiten prolongar nuestra vida, permiten que la educación llegue a lugares donde no nos podemos imaginar a pesar del tema de la pobreza, de la distancia, con la inteligencia artificial trabajando en todo lo que es energías disponibles, cambiando todo lo que es la producción de alimentos. O sea, es un mundo que nos genera esa sensación de discotomía. qué bueno lo que se viene, pero qué miedo que lo tengo. Porque la buena noticia es que vamos hacia un futuro donde la abundancia, donde la escasez va a ser reemplazada por la abundancia para todos y esto es lo relevante, se está trabajando para que sea para todos gracias a las nuevas tecnologías, por supuesto a la medida que sean bien usadas. y la buena noticia es que por más que nos vayan a reemplazar las máquinas hay aspectos en los cuales no nos pueden reemplazar que es por lo que es eminentemente humano. Pero las malas noticias son que la forma en que trabajamos y la forma en que hacemos negocios nunca será igual. y eso nos jode. ¿Nos jode por qué? Porque nosotros estamos programados para no cambiar. Nosotros, nuestro cerebro está programado para ahorrar energía y ahorramos energía porque seguimos haciendo y siendo de la forma en la que estamos acostumbrados. Las malas noticias son que surgen nuevos modelos de negocio a cada rato, pero también se destruye el modelo de negocio a cada rato. O sea, estamos viviendo un mundo totalmente cambiando. La pregunta es ¿cómo se imagina cada uno su futuro? ¿Cómo se imagina cada uno el futuro que se viene? ¿Cómo se imagina cada uno el futuro de su empresa? Y acá aparece para darnos un aliento Peter Rack, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y frente entonces a todo ese tema de la sensación que tenemos tenemos acá un primer planteo depende de nosotros. El futuro al que vamos depende de nosotros. Pero la pregunta que surge ¿depende de las personas que sos ahora? no tiene que cambiar algo. Fíjense, los trabajos que están en peligro tienen estas características. Son especializados, son repetitivos, manejan datos. ¿Qué es lo que hacen los robots? Precisamente lo mismo, pero con otras ventajas. Obede sencillamente, no cobran, no descansan. Qué buena noticia, dirán algunos, cómo voy a poder contratar robots, no es de gente. Pero el problema es que todos tenemos corriendo adentro un programa, el programa que nos han inculcado, porque nos han educado, que es precisamente un programa que lo que hace es que estemos preparados para hacer aquello que ya no debemos ser. La educación, el sistema educativo lleva a que busquemos especializados, ejercicios repetitivos, aprendes datos de memoria, nos pire órdenes y lo peor de todos es a competir entre nosotros. ¿Quién es el mejor alumno en el tema de la aristocracia? Es un planto de competencia. Porque lo que estimula el sistema educativo es a que yo le gane a otro, no que yo pueda mostrar todo lo que soy, todo lo que puedo lograr trabajando juntos con nosotros. Y frente a esto, algunos dirán, che, esto a mí no me toca. Y yo me permito parafrasear el poema, que muchos lo conocerán que es que yo puedo decir que yo era data entry, porque vinieron por los data entry, pero yo no era data entry, entonces no me preocupé. Vinieron por los programadores, yo no era programador, y no me preocupé. Vinieron por los contadores y por los médicos, pero yo no era contador ni médico y no me preocupé. Y ahora están golpeando mi puerta. si nosotros no nos planteamos un tema de que todos hoy día estamos de alguna manera amenazados si no nos planteamos un cambio, no nos vamos a involucrar en desarrollar nuevas habilidades. Nuevas habilidades que pasan fuertemente por lo humano, por ser creadores de ideas, por aprender a resolver problemas no predecibles, por desarrollar aquello que nos hace todavía más humanos en sí que es el tema de las emociones, comprender la emoción del otro, la empatía hacia el otro, desarrollar las habilidades blandas que hablamos a veces en las organizaciones. Si no desarrollamos un pensamiento crítico y lo que hacemos es reenviar cada porquería que recibimos en el celular, asumiendo que el que la mandó tiene la razón, pero sobre todo y principalmente si no aprendemos a complementarnos con otros. Hoy es imposible que alguien logre algo solo. O sea, lo que no es que dice salve solo. Hoy es más que nunca necesario un tema de trabajar en equipo, entre personas y entre organizaciones. Yo ayer me decía, charlando con Federico Bambara en un evento, me decía, es impensable hoy que en el directorio de una empresa no haya alguien que entienda el mundo de la tecnología y que vaya mostrando un camino distinto para transitar. Hay un autor que respeto mucho que es Santiago Bilinki, que acaba de largar un libro con Mariano Sigma sobre el tema de la inteligencia artificial y a él le preguntaban si alguna vez la inteligencia artificial podría llegar a conducir un país. Y él contestaba que no sabía si eso se podía llegar, pero lo que no era, lo que era altamente probable es que si alguien está conduciendo un país no se podría dar el lujo de no usar la inteligencia artificial. Yo lo parafraseo y digo, hoy alguien que está conduciendo una empresa, que está dirigiendo una empresa, no se puede dar el lujo de no usar la tecnología. No se puede dar el lujo aunque no entienda la tecnología, porque tiene la posibilidad de sumar a su equipo a gente que sí lo entienda y lo que vale es el equipo. Porque los trabajos que van a desaparecer tienen que ver con un tema de lo que estamos diseñando la mayor parte. Porque el desafío pasa por estar en un proceso de aprender permanentemente, eso de alto nivel de estudio, en realidad tiene que estar permanentemente en un proceso de aprendizaje, pero pasa por el tema de aprender a ayudarse con la tecnología. La semana pasada leía un artículo que creó y él hablaba de un concepto que según él, no está seguro si es de él, pero como todas las cosas que suceden, nunca sabemos si nos hemos contado nosotros, ¿no? Y que me encantó que la humanidad aumenta. Vamos hacia eso, tenemos que ahondar en eso, la humanidad aumentada somos las personas que nos apoyamos en la tecnología para poder construir cosas todavía mucho mejores. pero si tenemos que cambiar nosotros que es la base, piensen que también tienen que cambiar sus empresas, piensen que también tienen que cambiar las organizaciones y la respuesta es que sí. Miren, en todos los campos de Google que hemos visitado, yo lo llevo yendo ocho veces a Google, gracias a la consultación la mayor parte, hay un dinosaurio y la historia del dinosaurio es por más grande que seas por más que sea el que esté dominando algo siempre existe la posibilidad de que suceda aquello que te destruya y lo tienen en todos los campos para que sepa que aunque sea Google siempre puede pasar eso. lo mismo tenemos que tener presente respecto a nuestras empresas. Y acá les quiero un algo que me siento que se atribuye a Andy Cruz que es uno de los fundadores de Intel que dice construye la empresa que destruya tu empresa actual antes que otro lo haga. las empresas antes duraban mucho tiempo los negocios antes se sostenían durante mucho tiempo hoy eso ya no existe si tenés algo que hoy es exitoso andás pensando qué es lo que va a generar que haga que en definitiva te reemplace ese negocio que en los últimos que no tienes. El desafío de la fundación es estar permanentemente innovando para poder impactar. Mi desafío personal es transmitir este mensaje. Tengo la responsabilidad por todo lo que he venido recibiendo de transmitir estas ideas de trabajar por estas ideas porque quiero transformar el mundo para que sea mejor que cuando yo llegué por todo pero en particular por aquellos que son mi hija o mi nieto de los cuales van a poder ver que hay algo de influencia mía. Ahí está usando la manteó que yo traje el primer día viendo a la hermana jugar con todo lo que es la parte de un jueguito de ciencia y es definitiva lo que quiero transmitirle hoy a todos ustedes. Es un momento en el cual la innovación no es opcional el cambio no es opcional pero tampoco hay que desesperarse porque lo podemos realizar y trabajar entre todos y para eso estamos en la fundación de Bucamá para nuclearnos para transformar esfuerzos y generar esas transformaciones. gracias a todos por estar aquí. Aplausos Aplausos